Estos primeros días del primer mes del año han estado muy relajados en cuanto a videojuegos y nuevos lanzamientos. Ya estamos a 25 de enero y aún no han salido juegos realmente potentes, así que por eso el día de hoy he preparado este top con 8 juegos que no requieren internet, pero además son videojuegos bastante ligeros, perfectos para celulares de gama baja o también juegos bastante casuales que no requieren mucho de tu atención, pero sobre todo, como digo, juegos para dispositivos de gama baja. Espero que disfrutes los juegos, dale like y ahora sí vamos con el video. Número 8. Miwa Miwa es un videojuego plataformero con gráficos 2D y un estilo como pixelado, como esos videojuegos que tienen gráficos muy bonitos pero al mismo tiempo retro. Interpretaremos a un personaje el cual aparentemente estuvo muy cerca de la muerte, prácticamente murió y regresó. Ahora este personaje está dispuesto a salvar su aldea y para ello tendrá que pasar niveles plataformeros llenos de enemigos, obstáculos y hasta algunos jefes finales. En el camino vas a poder ir mejorando a tu personaje y cada vez se va poniendo más difícil. Está bien el videojuego, está bien la historia, lo malo que la historia está en inglés y lo otro que no me gustó es que el videojuego se siente un poco lento, la movilidad del personaje es muy torpe, pero igual es cosa de que te adaptes o de que sea de tu agrado, tendrías que probarlo para ver si te gusta o no. Recomendado si quieres algún plataformero. Como el título lo dice, este es un videojuego de motocicletas el cual tiene 5 modalidades de juego diferentes. Tiene modo mundo abierto en el cual simplemente andas por la ciudad y haces lo que tú quieras, hay rampas, hay circuitos, pero tú puedes andar tranquilo o hacer algunos de estos desafíos. También tenemos el modo subida que sería como parkour pero todo de subida. Modo bajada que sería parkour pero bajando desde las alturas y son diferentes niveles. También tenemos modo carrera de tiempo y modo carrera de obstáculos o stumble que sería algo así como el stumble guys pero en una motocicleta. En todas estas misiones vas a ganar dinero, con el dinero puedes comprar nuevas motocicletas. En rasgos generales el juego se ve bien, lo que no me gustó. Curiosamente igual que en el del puesto anterior es la movilidad de la motocicleta, se siente un poco torpe el control de la cámara, también la manera en la que haces caballito o wheelie está medio extraño. No tiene malas físicas pero sí mal control de la cámara y eso entorpece un poco la jugabilidad, aún así es bueno. Número 6, Hippie Skate. En este videojuego interpretaremos a unos hippies que andan en patineta. Estos hippies tienen que recoger símbolos de amor y paz y algunos corazones. Lo extraño del videojuego es que solamente es un círculo lleno de rampas y obstáculos pero todo en círculo. Aquí tienes que conectar algunos saltos para que puedas recoger los objetos y así puedas pasar a los siguientes niveles. Mientras avanzas en los niveles irás desbloqueando nuevos hippies. Muy pocas veces habrá algunos niveles 2D que son como un plataformero pero la mayor parte del tiempo son en forma de círculo y eso lo vuelve curioso pero al mismo tiempo te marea mucho ya que cuando coges mucha velocidad solo estarás girando toda velocidad en un pequeño escenario y eso te puede llegar a marear. Está interesante por la propuesta y la ambientación pero definitivamente es un juego bastante casual. Número 5, Brrrr. No sé por qué este videojuego se llama así pero aparte de Brrrr también se llama juego de carreras de motos y en efecto de eso se trata. Hay dos modos de juego. El modo niveles que son diferentes desafíos por ejemplo esquivar una cierta cantidad de vehículos hacer una cantidad de puntos una distancia o una distancia en un tiempo récord. También tenemos el modo infinito o modo libre en el cual puedes elegir ir en varios sentidos o en un solo sentido y el escenario y la hora del día. Básicamente es de esos videojuegos en los que tienes que ir esquivando el tráfico y llegar lo más lejos que puedas. Con el dinero que ganes puedes comprar nuevas motocicletas y eso es todo. Número 4, Arcadium Space Shooter. Casi siempre que muestro este tipo de videojuegos te comento que son de mis favoritos pero por lo general este tipo de juegos en Android son una combinación entre un videojuego retro arcade y unos gráficos modernos pero en 2D con muchos rayos láser y lucecitas espaciales. En este caso no, mantiene toda la fórmula de los videojuegos retro incluso los efectos y los gráficos. Es como 2D pixelado. Tendrás que eliminar tantos enemigos como puedas, esquivar todas las balas y con el dinero que consigas puedes desbloquear nuevas navecitas. Es un juego casual y arcade, nada especial. Pero eso sí, bien divertido. Número 3, Camp Defense. Cuando vi este videojuego al principio pensé que iba a ser muy aburrido pero extrañamente es el videojuego que más me entretuvo de los 8 que estás viendo en este top. Se supone que tienes que defender tu campamento y para ello tienes un pequeño camión. Este camión tiene diferentes posiciones y aquí puedes ir poniendo a tus tropas. Comienza la batalla, se deja venir una horda de enemigos y tú los tienes que atacar. El ataque por lo general es automático pero las técnicas especiales tú las activas en el momento que quieras y según la técnica pues tienes que apuntar y disparar así que tendrás que armar muy bien tu estrategia y qué tropas quieres llevar a la batalla. Luego con el dinero que ganes vas a poder mejorar el camión, las tropas, vas a poder comprar nuevas tropas y hasta vas a poder desbloquear nuevos camiones pero ahí no acaba la cosa. Hay otras muchas maneras más de conseguir dinero como por ejemplo en el pueblo puedes mejorar la mina que te estará dando dinero automático. También tienes un mapa en el cual puedes ir a invadir algunas otras minas o bases y estas te van a producir luego dinero. También las vas a poder subir de nivel y también las vas a tener que defender. Es un juego sencillo hasta cierto punto pero tienes sus diferentes tareas que hacer lo cual lo vuelve divertido. Tienes muchas cosas que gestionar, vas a tener que mejorar tu equipo, agregar nuevas tropas, no puedes llevarlos a todos, tienes que hacer tu estrategia y durante los combates pues sí sientes que interactúas. Número 2, Cyber Hero Legends. Este videojuego se me figura mucho como si fuese un Mega Man pero en lugar de ser un plataformero en 2D es como de exploración de mazmorras y en vista cenital. Interpretamos a un personaje que tiene un sable láser y también tiene una pistolita. Tendrás diferentes ataques y técnicas que tienes que utilizar durante la batalla como esquives. Los niveles son como una mazmorra de cualquier videojuego RPG que tiene diferentes habitaciones. Algunas simplemente tienen recompensas, otras tienen hortas de enemigos y algunas jefes finales. Tú tienes que eliminarlos a todos, eliminar al jefe final y después puedes volver al lobby. Aquí con todo lo que hayas recolectado vas a poder mejorar a tu personaje, lo vas a poder equipar distintas cosas y en general mejorarlo pero también vas a poder desbloquear otros personajes. Curiosamente también hay un modo de entrenamiento y este modo de entrenamiento es como una especie de minijuego audio-rítmico lo cual le agrega algo así como más jugabilidad. Está bueno, está futurista, además tiene soporte nativo para mando. Recomendado. Número 1 Relic Hunters Rebels Este es un videojuego 2D pixelado de aventuras el cual hasta tiene historia y la historia se encuentra en español. Tiene cinemáticas, hay diferentes personajes y tú tendrás que interpretar a uno de ellos que tendrá que explorar e ir eliminando enemigos. Haces algunas misiones para los NPCs, vas recogiendo materiales y con estos materiales puedes craftear herramientas y nuevas armas para tu personaje. También puedes desbloquear otros personajes y cada uno tiene una habilidad especial única pero les puedes equipar las mismas armas. Puedes llevar dos armas diferentes a la batalla pero solamente un personaje. Básicamente es un RPG de aventura con historia en español que está muy entretenido, además tiene soporte nativo para mando y tiene algunas mecánicas de juego que lo hacen sentir como un juego de muy buena calidad, o sea, no es un RPG así todo sencillo y todo trucho. Lo único malo pues es que es un videojuego de Netflix. Ya sabes que para ello pues requieres una cuenta de Netflix pero pues también vale bastante la pena ya que estos son juegos bastante... ¡Gracias!